Si supiera dónde estás, te iría volando a buscar A cualquier remoto lugar, dejaría mi caos atrás No me atrae ganar, pero estoy cansado de perder De subir de madrugada y caer al amanecer Hay un vacío traidor que nunca supe llenar Porque el calor del amor no desvela la verdad Más allá de escribir, hay algo que temo Más que el veneno de la página adicta a echar de menos Si salgo de mi burbuja, romperé a llorar Donde mi voz se cruza con genocidios de bondad No tengo miedo encima de mis sueños rotos Y aunque quisiera no tenerlos, ya no sé vivir sin estos Viajo sin moverme, silencio me describe En su conversa turbulenta, renaceré antes de rendirme Floto donde pocos, loco de libertad Que no de atar, no podría cambiar ya Si supiera dónde estás, en un día viviría una eternidad Mi insomnio dormiría sin pesadillas tranquilo Al abrigo de todo el tiempo perdido La noche no sería un volcán sin control Contigo entendería lo que nadie me contó Y al fin un vis-a-vis en el paraíso infernal Y quizás paz, si supiera dónde estás La noche no sería un vis-a-vis en el paraíso infernal La noche no sería un vis-a-vis en el paraíso infernal La noche no sería un vis-a-vis en el paraíso infernal La noche no sería un vis-a-vis en el paraíso infernal Gracias por ver el video.